Vine temprano porque a las 10 de la mañana venían muchas compañías y compañeros a instalar los gazebos y bueno, me hice presente sobre todo por un tema de seguridad. Quería tener la certeza de que no iba a pasar nada con los compañeros y compañeros. Vine, bueno, me fui un poco, la volví, pero estamos esperando que va a venir mucha gente entre las 6 y las 7 de la tarde seguro. Aprovecho la pantalla de la crónica que está en vista por la gente sobre todo que está pasando mal. Que venga al Congreso, que no tengamos miedo a todas las amenazas que habitualmente hace Burrich, estos operativos represivos ridículos. Recién venía caminando por Rivadavia, cuadras y cuadras de gendarmería. Me ha pasado mucho en crónica discutir los temas de seguridad. Y uno se pregunta por qué no está la gendarmería en la frontera, evitando que el narco cope nuestro país. Y está acá molestando una marcha que como ustedes pueden ver es pacífica, es tranquila y capaz que tenemos el derecho constitucional a poder expresar nuestro rechazo a la ley ómnibus. Ahora, Gabriel Boroso, diputado. No, está cerrado. Gabriel. Ahí estamos, en vivo y en directo, Gabriel. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí, dale. Bueno, pero el tema de que me extraña que estés afuera. Vos tendrías que estar adentro. Adentro se está debatiendo la ley. Y vos estás afuera. No, 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 hay una confusión. Yo soy diputado de la ciudad de Buenos Aires. Es legislador porteño. Yo soy del Congreso Nacional. Igual, aunque fuese diputado nacional, obviamente uno habla, la asistencia dura horas y horas y horas. Además, uno tiene un momento para venir afuera y estar con las compañeras y compañeros. Pero en mi caso particular, yo siento obligación de estar acá, aunque podría estar adentro, porque bueno, también tengo el permiso para entrar. Para entrar, sí. Pero creo que hay que estar hoy en la calle, estoy en la calle, rechazando esta ley. Pero déjame decirte lo siguiente, es falso lo que dicen por ahí, que esta ley fue mejorada. De ninguna manera. Lo sustancial que pidió Mireia está. Facultades delegadas para ajustar el pueblo. Le digo a las jubiladas y a los jubilados que ven crónicas lo siguiente, se están robando el fondo de garantía y sustentabilidad de los jubilados. Cuando hagan un juicio no van a tener cómo pagarlo. Se lo está robando el ANSES, se lo roban. Gabriel, más allá de lo que vos estás contando, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué crees vos que va a suceder adentro del Congreso? ¿Sale o no sale la ley para vos? Ojalá no salga. Lo mejor que puede pasar por los objetivos es que esta ley no salga. Quiero ser categórico. Si sale esta ley, estamos peor. Estamos peor porque darle a mi ley. Sí, sí. Facultades extraordinarias. Para sacar su ajuste es una irresponsabilidad, es como darle a un mono una navaja, ¿viste? ¿Qué va a hacer? ¿Te va a lastimar? A las 19 horas, 20 horas, vienen muchas asambleas populares, en toda la cultura, acá va a haber más de 15.000 o 20.000 personas. Y esto se está reproduciendo también en el interior del país. Entonces creo que es una manifestación lo suficientemente numerosa como para que se haya tenido en cuenta, y no es la primera, venimos de la marcha de la Secretaría de la Semana Pasada, que hubo en todo el país quizá un millón de personas movilizadas. Gabriel, gracias por estendernos, gracias por estar ahí. Seguimos ahí en el Congreso. No, no, hasta luego, insisto, esto es lo que sucede. Vengas al Congreso, vengas a usted. Sí, sí, por eso.